¿Qué haces? ¿En serio qué haces? ¿Qué se supone que es esto? Es que no lo entiendo Los ratos ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Con la boca te he pegado A la manta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y las patas chafándola Y eso sí ¿Qué haces? ¿En serio qué haces? ¿Por qué no hablas español? ¿Por qué no hablas directamente? O inglés Con el inglés te entiendo Sí, ruido extraño ¿Te has cansado ya? No, no se ha cansado Ahora para otro lado Eh... Madre mía, ¿por qué haces esto a los ratos? ¿Por qué? Ay, ay, el ron ronío Son animales extraños, ¿eh? Ay, señor Sí, álseme el culo No, no, no lo hagas, ¿eh? Qué guapa Mi princesa Sí Vale, ya está, ¿eh?